¿Qué pasa? ¿Practicad un poco mientras podáis? Nos desplegaremos pronto. se acabó el calentamiento, es hora de desplegarse en la zona de guerra he salido cuando ya ha terminado para silenciar a los demás jugadores aquí donde es a ningún lado porque somos nosotros dos no nos has metido a nadie ¿dónde queréis ir? aquí, mira no, no, venga, no está en la base militar hay mucha gente allí no, no, no no, no, no sólo en la tierra no es una ll Нав mucha gente leo lo que quiero decir Hay un equipo enemigo que os está buscando Vale equipo manos a la obra Hombre Mico que pasa Un saludo Hola Que pasa que te cuenta Como va el Fall Guys ¿Has ganado ya una victoria o todavia no? Pedro voy para ti vale? Con el coche Que esta un poco lejos No ha ganado todavia Ya llegara el dia en que gane una hombre Y despues de esa victoria otra mas sequia Y asi uno parar Montate montate Voy 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 que estoy quedando aqui Ajá hay gente alli eh ¿Donde? Donde nosotros íbamos Porque ya la lupa ha desaparecido Asi que vamos quedando aqui Si no Vamos a ir directo a la muerte Seria una alegría la verdad Pues si no? Yo nunca he jugado a ese juego ¿Cuál? El Fall Guys Uno de unos muñequitos Tio el Battlefield es esta guapo El Battlefield si El 5 no? Si Vamos yo tengo el 1 tambien Es el que tengo yo el 1 Pero el 5 pues no me convence mucho El 5 si guapo Es muy kawaii Es muy kawaii pero te saco los perros de ti Jejejeje Me imagino Como todo loba te rolla no? ¿Que tal? ¿Pues va ahi o no? Nooo Una... Una chiquilla Una chiquilla El juego kawaii El juego kawaii De los kawaiis Pues muy bien oye Que planes hay por ahi Pedro? El gas esta en camino Todo tranquilo? Si Si Hay movimiento o no hay movimiento? Ahora mismo no Me saco una parte oscura de mi interior que no saia que tenia hasta que jugue Algún día comprar ese juego y lo jugaré Algún día Cuando me sobre el dinero Yo a tu lado Estamos a 70 metros Habéis escapado de los rastreadores enemigos Buen trabajo Tú vas bien de chapas, ¿no? Tengo un aborto Que no te caiga, amigo Que no te caiga nunca Uy, estaba aquí, ¿no? Bueno, han tirado UAV Pero eso puede ser en la otra punta del mapa No tiene por qué ser en nuestro lado Encima, pues... Mieres para el cielo, a ver si hay alguien Vamos para allá Y lo reventamos Hombre, en eso consiste, ¿no? Mira, hay gente ahí Le pongo a cubierto, que no Está a puntito Cuidado, cuidado Está en la que se ha metido, ¿eh? Márcalo Está arriba, está arriba Espérate, espérate Está arriba, está arriba Cuidado Ah, con la más Qué tensión, qué tensión Vale, voy para allá Voy para allá ¿No te coño está? Me ha matado, me ha matado Ya, veis que... Tu compañero está en el gular Ya, veis que... Uno fuera Y el otro también Listo Pues nada Si no consigo el gular Te revivo Sí, tendría que pasar un poquito más, ¿eh? Mi Q Para verme perder el control En este juego Eh... Visor Una munición Nada ¿Dónde va? Un compañero Tiene permiso Para redesplegarse Venga, papajo Aquí hay de todo, ¿eh? Salte Hay cosas aquí Tiene mochila Munición Placa Algo de blindaje corporal Por aquí Márcame, ¿dónde está? Mira el mapa Estoy abajo tuya Aquí Ah, vale, vale, vale Muchas cosas Hombre, Antón Ocho Ocho Que es harta número Muchas gracias por el follow Hermano Bienvenido Mira, aquí también hay cositas Mochila y todo Algo de blindaje corporal por aquí Y de lo mío, Antí Lo tuyo está aquí Te lo digo Vítigo aquí Aquí hay munición Antón, ¿qué pasa, tío? Vale ¿Qué tal estás? Bien Empatado El gas se está acercando Trasladando zonas seguras Una entrega de armamento viene de camino Voy a coger esto Y... Ajá Gente atrás, gente atrás ¿Dónde? ¿Dónde? En el camión Te va con el camión Mételo, mételo, mételo Mételo, ¿no? En el camión Ahí está Bien Vamos por ahí Te ha dado, le he dado Al tío Sí Está aquí, está aquí Sí, le he quitado las placas Eh... El copa está aquí, Pedro La vida, me va perfectamente a la vida, Antón Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Anto o Antón? ¿Cómo? Tiene Uno que me está hablando Que es como me va la vida Mira Esta arma, Pedro Es buena Y con esto, esto también Anto Vale Encantado Y tu vida, ¿qué tal te va? El gas está en camino Y ahora me tengo en la cueva, ¿no? Va Pues bajé ahí Un poco mal ¿Por qué? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te pasó? Algo de blindaje ¿Has cogido el arma, Pedro? Eh... No, no No, no Ha cogido Ha cogido los... El radar ese El arma tiene un... Aquí hay un fusil de asalto No, no Que me gusta esta más La que lleva Ah, ¿cuál lleva? Esta verde Pues está No me digas que eres latinoamericano No, Colombia, no Colombia, no Lo siento mucho, hermano Lo siento mucho Allá en Colombia Las cosas Estaban bastante chungas, ¿no? ¿Cuántos muertos Ha visto ya? Hombre, sí Tengo que disculparme Está ahí Tu familia Allí Sin saber lo que hacer Unos con otros Unos con otros ¿Qué ves a alguien? ¿O no hay nadie por aquí? No, no ¿Qué te dice chaval? Nada Que es colombiano Y que coño Lo que está pasando allí Pues... No es tanto grave Ya no está Ya no está ¿Ya has ido? No, está aquí Está aquí Conmigo ¿Cuántos muertos Dije que ha visto allí ya? Pues... Bueno, no me lo he dicho Pero... Unos cuantos Ha visto ya, ¿no? Bueno, y sigue habiendo ¿Qué es lo que pasaría ahora, tío? Yo estoy desconectado totalmente Bueno, que nos cuente él Cuéntanos qué pasa allí Algo que han subido los impuestos Un presidente este que ha entrado Algo raro hay De los impuestos Y la gente Está harta de pagar impuestos Harto Y han salido a la calle Como pasa aquí Como pasa aquí Lo que pasa aquí No tenemos huevos Y aquí Y los militares han salido A matar gente A los manifestantes Y ahora otra cosa A la Palestina En Jerusalén Otra cosa Van a hacer La tercera Guerra Mundial En un par de años Estamos ya todos Pegando los tiros Hay tiros por allí, ¿no? O más para atrás Aunque no sé Si es verdad Que ya quitaron La orden de disparar Ah, pues no Tú estarás más enterado que yo El gas se acerca UOV enemigo encima Si estáis fuera de la zona segura Ya tardáis en moveros Cogemos coche Vamos andando La zona ya es pequeña ¿Estás cargado a alguien? ¿Qué? ¿Ah? Bueno, tú tenías mochilas ¿No? ¿Sí? ¿Lo de Anonymous? ¿Qué le metió caña? ¿Qué le metió en los ordenadores? Anonymous. Amelazando. La gente son los héroes. Ahí viene. ¿Qué? Ah si. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Con el coche. Se van. ¿Dónde van? Se van molejos. Se han escapado. Se han ido. Bueno Anton, ¿tú juegas a este juego? O no juegas al cuarzo. La uni derecho humano también intervinieron. Claro. No me extrañes. Sí, sí. ¿Tú? ¿Que si tú juegas? No. Si quieres, te puedes unir. Ya hay hueco. Y nos hace el carrito. Ah, no puede. Bueno. Pues para otra. ¿Qué es esto? También hay. Aquí hay blindaje corporal. Ah, es que estás en clase. Es verdad. Allí son seis horas menos. Y si estás en clase, ¿qué estáis viéndome a mí? Echa cuenta. Te va a coger el profesor Moby. Y yo tengo ya la mochila entera. Ah, que está en el recreo. Vale, vale, vale. Y yo estoy explicando las ecuaciones y tú aquí. ¿Saltamos? Yo he saltado, pero no abro para caída ni nada. No podemos quedarnos aquí. Hay que ir a la zona segura. Ahora. ¿Qué ha visto a gente? Pero en el otro lado se escucha una caja. Hay aquí... Arma y de todo. Allí, allí. Munición de algo de blindaje corporal. Un subfusil. Me voy a poner aquí arriba. Ahí está tú. Aquí. Vale, voy. Ahí está la gente. Ah, aquí hay uno. Cuidado. Contacto. Contacto. Llega los telestéricos y monta los cabrones. He cargado. He montado. Joder. Vamos aquí arriba. Ya coge la munición. Pate delantera. Aquí hay una mochila. Ah, tú tienes, ¿no? Vamos para arriba. Por la enjalera. El gulaje está cerrado. La zona está despejada. Gas en camino. La zona segura se ha trasladado. Solo queráis 25. Venga, hasta luego. Ya nos veremos. Una entrega de armamento viene de camino. Que es lunes. Hay un camión. Venga, hasta luego. No he llegado. Vamos para el zone. Que quedan 15 segundos. El gas se está acercando. Vamos a la zona segura. ¿Estás disparando tú? No. Están aquí, cerquita, ¿eh? Dios, está aquí ya, ¿eh? Quedan ocho, quedan ocho. ¡Ah! ¡Cuida, quítate, quítate! La zona segura se ha trasladado. Bueno, los quinto está bien. Una buena posición Es lo mejor que hay Un nuevo me ha matado Me gusta más el Mortiguador, tío El Cueva que dice que a los 5 y medio se va Que no me entra Que no me huelga Y Zal está conectado y me ha enviado a petición Pero estamos Claro que estamos nosotros Y ahora No suelo No suelo Honey, this is Mirrors Cargar Tiene que estar quedado a la pantalla, ¿cohí? Tiene que estar quedado a la pantalla, ¿cohí? Sí, todavía estoy ahí en la carga Oh Oh La vi La vi Tú sé que es ahí, ¿no? No sabrá Hidro Como si haya ido Realidad, un buen calentamiento Nos desplegaremos pronto Fuego, fuego Zona de guerra Soldado enemigo en camino ¿Está cargado ya? Militarios Venga, ahí Venga, ahí Venga, por aquí Alguien necesita No, 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 no No, no, no Ahí, ahí Ahí En el primero Zona de lanzamiento En el primero Olvidad lo último Gente va a todos lados Chiquillo Vamos Y eso que Que este modo no consiste en matar gente Sino en sobrevivir Y llegar al primero Sino en sobrevivir ¿Tú verás que me va a ir parando ni cabrón? No, no, no Y yo Me voy a ir parando ya Ya me van a matar Caja de suministros lista para la recogida No, aquí está un salito No que hay nada de aquí Va, Sentex Siguiente objetivo localizado Aquí hay un fusil de asalto Una Voy a preguntar que cuántas horas se lleva allí Todavía está ahí No, ha entrado a las cinco y medio, dice ¿Tú vas por ella? Objetivo principal cumplido Cajas de suministro salladas Ya me ha asustado, no me entre más aquí ¿Cuántos años tienes chaval? No, se lo he dicho al beba Que cuántas horas estudias en la toncuela El chaval ya ha seguido a clase Vamos, a ver si estarás en la EZO Nos debemos ir aquí ya, eh Sí, bueno, tenemos coche ahí Aquí tenemos un vehículo Vamos a la zona segura Ya está visto Yo cojo el volante Bueno Bueno Tenemos una vuelta Mucho hijo ahí Vamos Vamos a que la horche, vamos Yo soy el colegio Mira, ya está aquí Ya está aquí Ah, pero disparale Si me he bajado para eso Para que le difare No, no Sí Dice Ah, sí Deberto Ahí Ahí hasta las 8 se lleva estudiando en la otra escuela y ahora compra la caja de armamento y la tira y tira la caja y como le doy o no se el botón que tiene tu para tirarlo la acera en el cuadrado o la y o algo de eso viene abajo a la derecha donde está la granada y eso una entrega de armamento viene de camino no vamos a perder vamos a meterlo aquí por medio de la tira por medio de la tira la zona segura se ha trasladado hay un franco tirado ahí hay un franco tirado ahí la lucha comienza prepárate para luchar es tu turno la lucha la lucha habrá terminado ahora se la libertad ¿estás a salvo tu? yo si hubiesecido está más justa y soube será más justa cada vez Para el coche, para el coche. Aquí tenemos un vehículo. No podemos quedarnos aquí, hay que ir a la zona segura. Yo cojo el volante. Peguemos una vuelta. Están disparando ya. Claro, los que me han matado a mí. ¡Vamos! ¡Que venga de puta! ¡Que venga de los que están disparando! ¡Tiene un coche! ¡UAV enemigo encima! ¡Mira un tío ahí! ¡Vamos por ahí o pasamos! ¡Vamos! 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 ¡Montate! ¡Montate! ¡Ese es malo, eh! ¡Dale ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entra a mí! ¡Malo soy yo! ¡Me han matado! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo es que no tengo arma, tío. Voy con la pistolita. ¡Ahí me lo he cargado! ¡Coge lo que tenga ahí! ¡Venga tío! ¡Venga tío! ¡Vamos para acá! ¡Ahora! ¡Tiene que haber otro por ahí! ¡Va! ¡Va! ¡Yo necesito! ¡Yo necesito! ¡Yo cuando pueda tira el armamento! ¡Yo cuando! ¡Yo cuando! ¡Mira! ¡Allí hay un de estos que está apuntando! ¡Vente para la zona y tira el armamento! ¿No? ¡Vamos a ver! ¡En el simbolito del arma! ¡Más al lado! ¡Hay un círculo azul! ¿No? ¡Vamos a ver! ¡Donde viene dibujado la granada! ¡Y esas cosas! ¡Vente para la zona! ¡Vente para la zona! ¡Cuidado que hay un Franco por ahí! ¿Nos ponemos en eso no? ¿Sabes ya? ¡Abajo a la derecha! ¿Le di para abajo? Le di para abajo ¡Pero lo tienen que tirar fuera! ¡A la derecha! ¿Cómo que? ¡El gas está encaminado! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Necesito algo de munición de gran cariño! ¡No! ¡Yo me para mi quede! ¡Que sí coño! ¡Oh! ¡Abajo a la derecha estaba marcado! ¿Dónde pone las granadas? ¡Arriba de las granadas! Arriba de las armas Pero tíralo, no sigas corriendo Pero si las has comprado Abajo a la derecha donde están las armas Pero no hay un círculo Un círculo parpadeando en azul No, 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 no hay nada Si las has comprado, entonces, ¿qué has hecho con él? Ahí tío Ahí están los francos, ¿eh? Están apuntando Cogemos el coche Voy a poner el coche y te recojo Y voy a vivir un control chapa por aquí arriba Yo ahora te doy dos Hay que ir a la zona segura Ya, ya, ya Vente, vente Que te muere Salta de ahí ¡No! Es un día que se va a ir buscando Yo me había trancado ahí Tito y chosarte de ahí que viene al fondo Y me había trancado Yo te revivo ahora La victoria descansa sobre tus hombros Termina la viciada Este juego es una mierda ¡Sues por alturas! Uh, que gente Ah, que gente Ahí Que gente Ahí Entra para acá Aquí Para arriba Toma Atentos, un equipo enemigo se está rastreando Uff, estamos arriba Mira Hay gente ahí Ahora vengo Allí, veo un movimiento Y es esta tiramín No tengo arma, no tengo 20 Y es por arma, aquí yo En que me mato Y con el pelo Con el pelo Con el pelo Con el pelo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Están aquí Están aquí las ratas arriba ¿Qué es? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Eh? Que me han matado Están arriba Los tíos Mira, mira, mira ¿Y para qué te vas a decir? Que ahora estoy solo Yo porque no tenía armas Yo tenía Me había dado tu arma Y tenía Ni 20 Vamos, 20 balas tenía No más Bueno, pues yo te las daba Es igual Están ahí arriba No subo para arriba Están ahí arriba Por ahí Venga, aquí yo Ahora vengo Venga, aquí yo Ahora vengo A ver Intenta tú Lo que puedes Ah, compió Normal El enemigo Ha ganado Esa Pero volveremos Para terminar El trabajo Ay 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 ¡Suscríbete! 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 Y ahora encima se pone no llove. ¡Suscríbete! 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 ¡Preparaos! ¡Nos desplegaremos pronto! ¡Soldado enemigo en camino! ¡Mala por Dios! ¡Mala por Dios! ¡Mala por Dios! ¡Es nuestra zona de lanzamiento! ¡Vamos señoritas! ¡Vamos ahí! ¡Mala por Dios! 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 Te damos la bienvenida al gulag. Si sobrevives, obtendrás la libertad. Pronto saldremos. La lucha ha comenzado. Prepárate para luchar. Es tu turno. Tu compañero ha perdido y vuelve a la base. Solo quedas tú en tu equipo. Termina el trabajo. Si ganas esta lucha volverás a la primera línea, pero si pierdes habrás terminado aquí. ¡Toma! ¡Toma! ¡Yo! ¿Qué es el tío ahí? ¿Ahí quieres que vaya? Ahí, yo te he dado al puerto... ¡Me van a matar! Buscar dinero primero. ¡Vire, viene, viene, viene! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Esta vez! Un saludo, tu tiempo! ¡No! Toma! ¡Toma! Toma! Toma! ¡No! Toma! Toma! Carga por favor, te lo pido ya por favor, cárgate ya, cárgate ya que me voy a desesperar. Alright, go ahead, go. ¡Suscríbete al canal! 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 No es... Pero tú la... La actualización, tío... Madre mía... ¿Por qué no te actualizas ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Por fin... Venga... Ánimo tú puedes, gracias... Destroís... Tí... 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 yo 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 y deep down barang quan barang render y no y Gracias. A ver. A ver. A ver. Ok. Ok. K.O. 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 ¿Qué es esto? Vale. Personalización de vehículos. Robert táctico. Uy, sí. Color magnífico. Vale. El quad. Este no. Este. Este sí. El sub. A ver cuáles tengo. Este no. Este puede. Este no. Este no. Este puede. No tengo mucho. Pero bueno. Este. Helicóptero. Este está bastante guapo. El blindado. No. Y solo hay dos. Es que guapo. Madre mia tú. Madre mia tú. Madre mia tú. Madre mia tú. Loco. Tú. Madre mia tú. Vamos, 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 vamos Ok 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 A ver ¿Dónde era? No Contra todos, sí Ya un juego de armas Juego de armas recargado Ahora sí Bueno, bueno, bueno Tranquilo Joder, 82 de ping ¿Dónde va? ¿Dónde va? Todos de play Iros a tomar por culo ya Iros a tomar por culo todos Iros a tomar por culo ya Iros a tomar por culo ya Juego de armas. Consigue bajas con cada arma para ganar. He visto. La gale, triste. Ya no sé ya. No sé ya. Venga, ya hombre. Venga, con la madre que lo parió. Y yo de verdad. Y yo. Madre mía. No me... No me ha que salir de esto. Nada. Nada. Nos estamos quedando atrás. Reagon. ¡Oh! Ah, la gale. Un saludo. el broma vale joder ¡El enemigo está en la última arma! ¡Deprisa! Nada. ¡Ay, Dios mío! ¿Ahora te mueres? ¡El enemigo está en la última arma! ¡Deprisa! ¡El enemigo está en la última arma! ¡Deprisa! Madre mía. ¡Regresa, soldado! ¡Lucharás otro día! ¡Oh! ¡Preciosa baja! ¡Lucharada! ¡Oh! ¡Para ver! ¡Vamos! 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 A ver, esto que es Ok Guay Que esto fuera El negro está en directo, tío Voy a comprobarlo Si es así, me uno Oye, pues sí Oye, pues sí ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo o no puedo, hijo? ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo o no puedo o no? ¿Puedo o no puedo o no? ¿Qué me ha quedado? Ah Ahí solo yo Y ya está. Adiós. 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 ¿El sonido va bien? ¿O no va bien? Vale. Bueno, después de 20 minutos volvemos a jugar. Adiós. 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 Preparaos, nos desplegaremos pronto Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Deja a la botega de una puta Enemigo descendiendo sobre la zona Uy Yo lo sabía ¡Van del Royale! ¡Evitad el gas y llegad a la zona segura! ¿Cómo sale la gente, tío? ¡Van del Royale! ¡Van del Royale! Ok, ok Ah, 4 bajas por aquí Lo importante es que hay que caer al final Que me puede ser, tío Pero está guay, voy a trabajar Esto otro bajas, tío No empiezas Presta atención, pronto saldrás Mientras esperas, puedes burlarte de esos pringados Aparte, si tienes algo a mano para lanzarles No dudes en abrirles la cabeza ¡Va a ser una lucha graciosa! ¡Prepárate y fuego bajo! ¡Gana y volverás a la primera línea! ¡Pierde y tu lucha habrá terminado! ¡Derrózalo! ¡Muere un reno ya! ¡Le has dado una buena! ¡Espera al redespliegue! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Voy! ¡Atentos! Un equipo enemigo se está rastreando. ¡El gas está acercando! ¡Voy! 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 Estupendo. No, era amarillo Este hombre era amarillo Me hace falta dinero ¿Cómo? ¿Pero en qué momento es que yo? ¿Pero en qué momento está todo ahí? Oh, Dios No sé cómo yo lo reviento ¿Pero en qué momento? ¿Pero en qué momento está todo ahí? ¿Pero en qué momento está todo ahí? Gracias. 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 Día de lluvia. Día de lluvia, día de lluvia, día de lluvia. Día de lluvia, día de lluvia. ¿Y yo qué pasa? Porque no encuentro partida. Me pongo nervioso. ¡Suscríbete! 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 ¡Nada! ¡Oye! ¿Que no encuentra? ¡Suscríbete! 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 A ver si aquí encuentra... Gracias. Preparados, nos desplegaremos pronto. Enemigo descendiendo sobre la zona. Un enemigo descendiendo sobre la zona. 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 Se acabó el calentamiento. Es hora de desplegarse en la zona de guerra. Enemigo descendiendo sobre la zona. Enemigo descendiendo sobre la zona. Enemigo descendiendo sobre la zona de guerra. El gas me está acercando. Atención. Tu compañero se ha convertido en el más buscado. Manténlo a salvo. Enemigo descendiendo sobre la zona. 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 El equipo enemigo se está buscando. Estad alerta. Contacto. ...avanzad hasta ese vehículo. Marcando punto de encuentro. Enemigos en la zona. Enemigo avistado. Entendido. Y ¿por qué me queda sin bala? Posición marcada. Allá voy. Enemigos en la zona. Por qué me queda sin bala. Chío Algo de blindaje corporal por aquí No Tío Necesito blindaje corporal Blindaje marcado Dejo munición El despliegue final está listo Se te acaba el tiempo El gas se acerca Llegad a la nueva zona segura El objetivo parece hostil Objetivo a la vista Recibido alto y claro Venga, que ustedes podáis Blanco detectado Estáis perdiendo terreno Quedáis 10 Mantén la presión Enemigos en la zona Ignorad, yo voy por aquí Estoy en su punto de mira Blanco detectado Venga Quedan 4 Tiene que estar por ahí Se están metiendo ahí No, lo vayas solo Aquí hay un vendedor ¿Necesitáis algo de la tienda? Estáis perdiendo terreno Dirigíos a la ubicación de destino Pilla de eso Pilla de eso Pilla de eso Ya, tienen que salir ya de ahí Blanco detectado Mierda ¿Ahora de qué te va solo, chiquillo? El gas avanza Nueva zona segura localizada Aquí hay un vendedor ¿Necesitáis algo de la tienda? El gas está avanzando Dirigíos a la ubicación de destino Marcando ubicación de destino Y envío las coordenadas Me están dando Venga Volta Venga Un trabajo estupendo Así se hace No, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tu compañero está en el bravo. Si sobrevive, podrá redesplegarse. Un enemigo desciende sobre la zona. ¡Me estás disparando! Mira dónde apuntas. ¡No disparo! Gana y volverás a la primera línea. Pierde y tu lucha habrá terminado. Hora de ganarse la libertad, soldado. ¡No disparo! ¡No disparo! ¡Vale! ¡Ah, hijo de puta! ¡Espera al redespliegue! ¡Tu compañero se redespliega en la zona! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Disparo! ¡No disparo! ¡No disparo! ¡No disparo! ¡No disparo! ¡Mira dónde apuntas! ¡Me han avistado! ¡Me han avistado! ¡No disparo! ¡Mucho cuidado! ¡No disparo! ¡No disparo! Gracias.